El supertifón Rai tocó tierra el jueves en Filipinas. Decenas de miles de personas se refugiaron por temor a los vientos destructivos y lluvias torrenciales aparejados al ciclón más potente del año en este país insular. Un supertifón es un ciclón extremadamente violento, equivalente a un huracán de categoría 5 en Estados Unidos, y solo se dan unos 5 cada año en el mundo. Rai, bautizado Odette en Filipinas, llevaba vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora al tocar tierra en la isla meridional de Seargao. Numerosos vuelos fueron suspendidos y decenas de puertos permanecían cerrados temporalmente ante la advertencia de fuertes oleadas que podrían causar inundaciones mortales en zonas costeras bajas. Rai llega de forma tardía en la temporada de tifones, que suele extenderse entre julio y octubre. La agencia meteorológica advirtió de vientos muy destructivos que podrían causar daños de moderados a fuertes a estructuras y vegetación.